Durango es el segundo estado del país con el menor índice de delitos de alto impacto, de acuerdo al último informe de la organización denominada Semáforo Delictivo. El gobernador del estado destacó que junto con Yucatán y Chiapas, Durango no tiene ninguna luz roja. Y bueno, nosotros hemos dicho que siempre buscamos a través de la coordinación tanto con el gobierno federal como con los estados, los gobernadores vecinos. Por cierto, el día de mañana estaré en una reunión del sector minero en Zacatecas y aprovecharé para ver temas también de seguridad con el gobernador Alejandro Tello. De acuerdo con la medición, Durango tuvo una reducción del 10% en homicidios y un decremento del 25% en ejecuciones en relación con la media nacional. Vamos próximamente a reinstalar la bomba en el municipio de Vicente Guerrero para que precisamente haya una vigilancia constante. Eso no quiere decir que ahorita no lo estemos haciendo. Ahorita estamos de manera continua monitoreando todas esas áreas. De esta manera, Durango cumple con la meta propuesta por la misma organización ciudadana y se posiciona entre los primeros siete estados en reducir la incidencia de delitos como secuestro, robo de vehículo y feminicidio. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.